Estadísticas. Versión 6.7. Para ver estadísticas del módulo de calendario, debemos ir a la barra lateral y seleccionar opción Actividades por usuario. Donde podemos visualizar la información según rango de fecha. Usuario. Referencia. Resultado. Ver totales o filtrarlos por estado, actividad. Inclusive hacer comparativas entre usuarios. También podemos seleccionar por las actividades que están pendientes o completadas. Y por tipo de actividad. Vamos a ver, a modo ejemplo, todas las actividades totales del usuario. Presionamos botón Analizar. Y nos muestra el resultado. Si deseamos ver las actividades completadas. Deseleccionamos Pendientes. Y presionamos Analizar. Podemos seleccionar totales por estado. Con lo cual podremos ver las actividades pendientes y las actividades completadas. Y las actividades completadas. También podremos tener totales por actividad. Dentro de lo cual podremos ver las actividades como. Llamadas, reuniones, acciones, correos entrantes y correos salientes. También podemos ver una comparación entre usuarios. También podemos ver una comparación entre usuarios. Tenemos opciones para ver el gráfico tanto en 3D como en 2D. Y podemos modificar el tipo de gráfico que queremos visualizar en pantalla. Y podemos modificar el tipo de gráfico que queremos visualizar en pantalla. Esta es una opción importante para el usuario para ver el cumplimiento de metas de actividades pendientes o de actividades realizadas. Gracias. 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 Gracias.